¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, gracias, papito, mi amor! ¡Miren lo que está en la progresión de la tribuna de la vida, mi amor! ¡Uy, lo voy a hacer río! ¡Ay, un aplauso! ¡Me aplauso! ¡Aplausos! Bueno, bueno, papito, enfocadme todo bien, papito. Bueno, esta es la historia de dos amigos. ¿El chivo? Bueno... Tierra de los padres. El agua gasificada. Y te la... Bueno, esta es la historia de dos amigos que se pelearon... Primero por una chica. Y después... Después siguen acá charlando de otros temas. Me dijeron que pasó recientemente, amor. Bueno, vamos a la mesa, ¿no? Hola, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, papito, a ver quiénes son acá. A ver quiénes... Jorge Cabello Horrible. Y... y Luis Pichatón, ¿qué? Pico de oro. A ver, ya. ¿Quiénes son? Hola, papito. ¿Y quién es Luis? Acá. Sí. Y... y acá los testigos... Eh... a favor de quién? A ver si... si pueden darse nombre por acá. Acá... la producción me ayuda, chicos. Eh... El nombre de cada una, por favor. Y de cada una. Yo estoy por favor de la derecha a las mujeres porque esto no se puede... Jajaja. 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 No a la sublevación de las mujeres, no. Que vamos a salir a protesta. Jajaja. Jajaja. Ya, 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 ya. Porque... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya tiene que tomar seguridad, ¿no? A ver, chiquito. Eh... estamos... estamos con poco tiempo, así que rápido, eh. Jajaja. Misa, por favor, amigo, Jorge. ¿Nombre? Eh... El... la... a ver, chiquita, rápido, porque estamos... estamos con poco tiempo, así que rápido. Jajaja. Eh... tú que favor es Jorge. De Jorge Yo a favor de los delitos Y usted Yo a favor de Elía De Elía Enseguida Enseguida viene el capiculo de estreno Por amor a Bo querido Vamos rapido, vamos rapido Ay mira como tiene la produccion, que amor A ver, aca dice que se pegaron por la chica Esa nube de las chicas estan aca Papito Si Me la podes señalar? Se sigue lo que te puedo decir Mmmmm Yo no estoy loca No, yo me defendia a mi A ver A ver A ver A ver Bueno No, yo entiendo bien, a mi no me falta el respeto Primero A la mente de mi A ver Yo estoy al lado de él ¿De quien te enamoraste primero mamita? Yo no me enamore de ninguno de los dos Son horribles los dos, se pelean los dos Siempre me tienen repodrida y yo tengo que aguantar Pero yo estoy al lado de él A él nunca... Esa, ¿de quien te enamoraste primero mamita? Pero no si Tengo la primera Pues Yeah Mujer No 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 ¡No, no, no!